Hoy estamos día 16 en España 17, ya saben si desean apoyar código late hasta para cosas gratis, nueva temporada Comenten que les ha parecido hasta ahora, si desean apoyar con el Paz o cualquier otra wea, ya saben, código late Comenten que skin esperan, cuanto le ponen a la tienda y vamos a ver que han sacado el día de hoy Que ojalá si haya cambiado, no como ayer que no cambió nada Literalmente ayer no cambió casi nada No, casi nada no, no cambió nada Bueno, Dios mío Aún está Star Wars, aún está lo de los Default Y como por milésima vez en el mes, o bueno, en los últimos dos meses Vuelven otra vez los pájaros, Dios mío No sé 2600 todo el lote, literalmente desde que han salido, desde que salieron Están regresando así como que muy seguido 1200k de skin, son, bueno, es un pato, un pichón, ¿no? Un perico y un flamenco Flamenco y el pico que vale 800k Aún está la skin de Mariano, aún están las skins de los juguetitos Y aquí sí está lo nuevo, entre comillas, creo yo La Viper de Valorant La skin, uy, esta se ve buena Con la máscara se ve God, sin la máscara ahí nomás La mochila, 1200k Igual el pico Oh, ¿eso qué es? Ah, un trópico Ah, ok Literalmente, los pájaros salen Uy, Dios mío, no sé cuántas veces habrán salido, pero Son, uff, como cada dos semanas o O todo eso No, no, ¿dónde están los aliens? Bueno, los aliens, ¿dónde están los de Alien? Xenomorfo, Alien Ripley Y lo de X-Men Que aún se va el día 20 Aún hay 4 días Dios mío, hermano Oh Deadpool y Wolverine aún están Pensé que se habían ido, ayer no los vi Ayer no los vi Esto no es nuevo, ¿no? Sí Se van el 30 aún Y esto es lo que estuvo en la mañana Lo de Karol G Que, bueno, supongo que todos lo han visto Dios mío Bueno, no lo sé Ah, mira Bailes de íconos O, sí La skin de Karol G Si se ve bien extraña, sinceramente Parece, no sé Go Dead Mmm, bueno Mmm, gestos de God Gestos de God Gestos de God Dios Oh my God Hay más cosas acá Vuelve lo de Thor Y Jane Foster Igualmente Que, uff Se van el día 20 Junto con lo de X-Men Mmm, nada mal No, yo quería el Grady Puta madre El Grady sale muy seguidor Así que Para la próxima Para la próxima 2500 Bueno No lo sé Tienda Tienda De Tres Tirando para más o menos Nada Confirmen Comenten Cuánto le ponen A La primera tienda de temporada Ya saben Si desean apoyar código late Hasta para el pase Cosas gratis Es 15 Cero pago Lo que sea Gestos O cualquier cosa Puntuación Que skin esperan Y eso hermanos Des Jamalos Si se llama Y eso